Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir a nuestro evento como punto de vista operadora. Hoy día celebrando lo que es nuestro vuelo a Barcelona y todo lo que hay para hacer en la península ibérica, es decir, en toda parte de España y Portugal. Fue un placer tener todo el mundo con nosotros hoy para hablar sobre estos destinos, para ser un destino clave para Emirates. Y agradecemos muchísimo todo el apoyo que hemos recibido de todas las agencias de viaje en México durante todo el año 2023. Quiero felicitarles, que tengan felices fiestas y un excelente 2024. Muchísimas gracias por todo el apoyo de Ana Emirates. Gracias. Bueno, me presento. Mi nombre es Leopoldo Vetterly, director y propietario del receptivo In Spain Travel. Manejamos viajes a medida con servicios de lujo, tanto para España como Portugal. Hoy hemos cerrado el año aquí en un evento exclusivo en el Hotel Marquise en Ciudad de México, en compañía de Emirates y de Operadora Punta del Este. Lo que ofrecemos nosotros son viajes con servicios en privado, diseñados a la medida, que se ajustan a los intereses específicos de los clientes que vengan a conocer ambos destinos los cuales llevamos. Para el año que viene tenemos grandes noticias, grandes novedades, como es la inauguración del nuevo Estadio Santiago Bernabéu de Real Madrid, donde les ofrecemos que vengan a vivir la experiencia en primera persona del concierto de Luis Miguel, que inaugurará este estadio. También tenemos el famoso clásico Real Madrid-Barcelona en la ciudad de Madrid, el Open de tenis de Madrid, así como muchísimos espectáculos y musicales. Los esperamos pronto en España y en Portugal. In Spain Travel les organizará su viaje a la medida. Un saludo y Feliz Navidad para todos. Hola amigos agentes de viajes, aquí estamos en el último evento del año y tenía que hacer Luxury Destination. De la mano de Emirates, de la mano de In Spain, el producto hecho a medida, hecho a mano para ustedes. No se olviden de buscar Luxury Destination en nuestras redes. El segmento de lujo de Punta del Este Operadora, con clientes maravillosos que nos han acompañado, con una noche fantástica, donde hemos compartido, nada, amistad, cariño, reconocimiento y sobre todo, el producto hecho a la medida. El FIT, el que busca al cliente. Así que el Luxury Destination by Peo ya está en México con luxurydestination.com.mx Búscanos ahí. Gracias, Feliz Navidad y el mejor año 2024 para todos. Bye bye. Gracias, Feliz Navidad. Gracias, Feliz Navidad. ¿Qué Sal edad? ¿Qué Sal edad? ¿Qué Sal edad? ¿Qué Sal edad? Es un feliz Navidad para todos en el Coráez de 2014, como tiene su trabajo, su conjunto, su aumento... ¡Feliz Navidad a todos! ¡Gracias!